Música Arremeten legisladores de la oposición contra el presidente Enrique Peña Nieto por el presunto caso de espionaje en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas. También ayer a este escándalo se asumó ayer el presidente nacional del PAN Ricardo Anaya, quien acusó al gobierno federal de intentar espiar a él y a otros dirigentes del blanqueazul. Otorga un juez federal permiso al gobierno capitalino para culminar la construcción de la línea 7 del Metrobús en el carril confinado de Paseo de la Reforma. Además, el Instituto Nacional de Antropología e Historia también autorizó seguir con la obra, ya que no afecta a sitios históricos. Sin haber podido concretar una resolución sobre Venezuela, ayer concluyó en Cancún, Quintana Roo, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. En lo que sí se lograron avances fue en temas como migración y protección a los derechos humanos. Y ayer de una manera muy sufrida, México logra sacar la victoria a su similar de Nueva Zelanda dos goles a uno. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Con Salvador García Soto Muy buenos días, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarlo en esta mañana de jueves, darle la bienvenida como cada mañana a esta primera visión de la ciudad y el mundo. Le vamos a acompañar en el inicio de su día, por supuesto. En las siguientes tres horas le vamos a llevar información, análisis, datos, historias y entrevistas. Todo, todo para que salga usted de casa bien informado en esta mañana de jueves. Los saludo con gusto y le presento también con gusto a mis compañeras en esta mesa. Me acompaña Carla Pulido. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenos días y, por supuesto, muy buenos días a todos nuestros amigos que ya nos ven en este su canal, Ciudad TV en el 21.2 de su televisor. Y también con mucho gusto le presento a Selena Ávila. Gracias, Salvador. ¿Cómo estás? Ya jueves, viernes, chiquitos. Chiquito, pues, para algunos este jueves, ¿no? Bienvenidos. ¿Verdad? Otros le dicen jueves, pero bueno, es jueves finalmente, nada más. Y también le presentamos con todo el gusto y toda la energía esta mañana en los deportes, como cada mañana, Cintia Medina. Cintia, buenos días. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenos días. Buenos días también para mis compañeras Carla y Selena. Yo estoy lista para llevar hasta sus hogares toda la información deportiva que tenemos hasta el momento. Y todo este equipo en Ciudad TV, todos los que hacemos posible esta señal, estamos listos para llevarle información en las siguientes tres horas. Acompáñenos. A través de esta señal, el 21.2 Ciudad TV, el canal de la Asamblea. En esta mañana de jueves, 22 de junio del 2017, cuando son las seis con tres de la mañana, estas son las noticias. Escala el asunto del espionaje. De la primer denuncia que conocimos de activistas civiles de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas, 16 en total, que presentaron una denuncia pública y también una denuncia ante la PGR por acusar al gobierno de estarlos espiando a través de sus teléfonos móviles. Ahora, a esta denuncia se sumó el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya. Ayer acusó al gobierno federal de intentar espiar a dirigentes del Blanquiazul. Él mismo dice que fue un caso. Su teléfono recibió estos mensajes en los que se les envía el llamado malware de Pegasus. Lo confirmaron. Equipos de informática del Partido Acción Nacional confirmaron que estos mensajes dirigían a este software de espionaje. No solo a él, cuatro más de los dirigentes, el coordinador de los diputados, Marco Cortés, el secretario general del partido, Damián Cepeda y el vocero nacional, Fernando Doval, también recibieron estos mensajes con los que se intentaba espiar sus actividades. Y bueno, ¿qué dicen los panistas sobre esto? Exigen que se investigue qué funcionarios ordenaron la intervención de teléfonos celulares y también que sean encarcelados. Y advierten, no vamos por los operadores ni por los ingenieros que hicieron esto, vamos por los funcionarios de alto nivel que autorizaron la compra y el uso de este equipo de espionaje. El gobierno espía, invadiendo la intimidad de periodistas, activistas, partidos políticos de oposición, de esta forma, en esta magnitud, es absolutamente inaceptable. Queremos informarles que nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias en este asunto. No vamos a descansar hasta que los responsables renuncien a sus cargos, sean procesados y encarcelados. Y arremeten legisladores de oposición contra el presidente Enrique Peña Nieto por el presunto caso de espionaje en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas. Diputados y senadores condenaron en la comisión permanente el silencio del Ejecutivo Federal tras las revelaciones publicadas por The New York Times sobre el uso del software denominado Pegasus. Otorga un juez federal permiso al gobierno capitalino para culminar la construcción de la línea 7 del Metrobús en el carril confinado de Paseo a la Reforma. Además, el Instituto Nacional de Antropología e Historia también autorizó seguir con la obra, ya que no afecta sitios históricos. Se ha hablado con el juez, la consejería de Jucuriga está permanentemente con el juzgador. Hay una autorización para que se concluyan los trabajos que estaban. De hecho, ustedes ya deben estar viendo que se está trabajando, están concluyendo trabajos. Lucero Sánchez, exdiputada por Sinaloa, fue detenida por la patrulla fronteriza cuando intentaba cruzar de Tijuana a San Diego, California. El arresto de esta exlegisladora mexicana responde a que en Estados Unidos es acusada por conspirar junto a grupos del cártel de Sinaloa, ¿se acuerdan ustedes? La famosa chapodiputada, y por esta situación fue recluida en el centro correccional de San Diego. Su abogado explicó que Lucero Sánchez intentaba protegerse en los Estados Unidos de amenazas que le habían hecho los grupos criminales en México. Bueno, pues libró aquí la justicia y allá la detuvieron. La Fiscalía de Chihuahua implementó una orden de aprehensión contra el exdiputado local Fernando Reyes Ramírez por el delito de peculado en perjuicio del erario público estatal por más de 2 millones 420 mil pesos. También habría recibido sobornos para aprobar en el Congreso local un endeudamiento por 6 mil millones de pesos a dos meses del término de la administración del entonces gobernador César Duarte. Y en Michoacán, el gobernador Silvano Aureo les anunció la aprehensión del presidente municipal de Jungapeo, Javier Hernández Rivera, por presuntos nexos con el narcotráfico. El mandatario estatal señaló que la afiliación perredista del alcalde no impidió ni entorpeció su detención. Capturan elementos del ejército y de la policía de Michoacán a Ignacio Rentería Andrade, alias El Cenizo, presunto líder del grupo criminal de los Caballeros Templarios. Se supone que ya habían acabado con los Caballeros Templarios, pero todavía seguían operando ahí en Michoacán y este presuntamente es su líder. La detención de este capo desató un choque a tiros que dejó tres lesionados, entre ellos el líder criminal, como lo veíamos ahí hospitalizado, y un soldado del ejército. Por error, sicarios acribillan a familia en Guanajuato. Una menor de tres años de edad y su padre fallecieron, mientras que la madre resultó con heridas en las piernas. La Procuraduría de Justicia del Estado comenzó las indagatorias. Una de las líneas que sigue la investigación es la posibilidad de que los delincuentes se hayan equivocado de domicilio. Revelan estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que mayo pasado fue el mes más violento en los últimos 20 años. En dicho periodo se reportaron 2.186 homicidios dolosos. Se trata de la cifra mensual más alta, por lo menos desde 1997, cuando comenzaron a registrarse las estadísticas delictivas a nivel nacional. Bueno, para que luego salga el subsecretario Campa a decir, pues sí, sí hay muchos homicidios, pero todavía no llegamos. Pues ya, ya llegaron y ya pasaron al sexenio de Felipe Calderón con estas cifras. El mes de mayo tan violento y lo vemos reflejado en estos hechos concretos. No son cifras frías de las que le hablamos, son vidas humanas, entre ellas las de esta niña que muere en este ataque a una familia allá en Guanajuato. Y denuncia la diputada de Veracruz, se va a cadena que el proceso para desaforarla responde a acuerdos políticos, principalmente de Morena. La legisladora interpuso un recurso de recusación tras considerar que la imparcialidad en la comisión instructora del Congreso Estatal, la que la juzgó, está en duda. Busca así evitar la famosa recaudadora que el Congreso vote a favor de su desafuero. Esto va a ocurrir, todo indica, el próximo lunes. Informa el Procurador Federal del Consumidor, Rafael Ochoa, que se han presentado ante la PGR más de 33 denuncias en contra de gasolineras que se niegan a ser verificadas para corroborar que vendan litros de alitro. Advierte el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que podría haber una recesión en la frontera norte a causa de la carestía de la gasolina en la zona. Y es que los residentes prefieren comprarla en los Estados Unidos, donde cuesta alrededor de 25% menos. Si tienen la posibilidad de pagar menos por la gasolina, seguramente lo van a hacer. Emite la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal una recomendación a la Procuraduría de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Esto por el multihomicidio ocurrido en la Colonia Narvarte el 31 de julio de 2015. Asegura que ambas dependencias violaron el derecho al debido proceso, a la vida, a la justicia, a la honra y a la dignidad de las víctimas. Es aquel caso donde murió esta joven colombiana que vemos en la imagen, Mili, y además de el periodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Olvera. Aprueban Comisiones Unidas de la Asamblea Legislativa que los residuos de manejo especial en la Ciudad de México, como los muebles de casa, sean trasladados a depósitos establecidos de manera legal en las 16 delegaciones. Va a ayudar puntualmente a que tengamos una recolección controlada, vigilada y sobre todo que fomente la separación adecuada de los residuos. No tenerla de ese modo ni vigilada, ni adecuada, ni con mecanismos legales. Lo único que provoca es que estemos llevando una gran cantidad de residuos a tiraderos a cielos abiertos, una gran cantidad de residuos de la construcción de las casas a las barrancas de esta ciudad. Son las 6 de la mañana con 12 minutos y ya está lista Cintia Medina para llevarle su primer avance de información deportiva adelante. Gracias, Salvador. Pues arranquemos con Copa Confederaciones en la intensidad deportiva. De manera muy sufrida, el día de ayer México logra sacar la victoria ante su similar de Nueva Zelanda dos goles por uno. El primer gol fue por parte del 9 de Nueva Zelanda, Chris Wood, al minuto 42, gracias a una pésima marca en la defensa. Pero llegaría Quino a modificar el estilo de juego para que al minuto 54 Raúl Jiménez empatara el partido. La verdad es que fue un golazo. Estamos viendo cómo viene desde atrás, hace un túnel, se despeja, se descubre y Raúl Jiménez, la manera que voltea y ni siquiera voltea a ver la portería, define de una manera espectacular. De verdad que fue un golazo. Ahí regresaba un poco el respiro de todos los aficionados que nos tenían de verdad con el alma en un hilo. Pero bueno, ya para el 72, gracias también a Quino, Oribe clavaría el segundo gol. ¿Qué podemos rescatar de este partido? Bueno, pues que hubo un primer tiempo pésimo, un mejor segundo tiempo, pero que bueno, pues sin duda la gran figura también fue el guardameta de Talavera, que sacó dos de una manera espectacular. Javier Aquino, que de no ser por esa entrega, por esa garra y por haber desbordado de esa manera, no hubiera podido la selección meter esos goles. Más adelante les voy a mostrar las declaraciones de Osorio porque siguen siendo muy, muy polémicas. Y bueno, siguiendo con el tema de confederaciones, hoy tenemos dos encuentros. El primero, Camerún frente a Australia en punto de las 10 de la mañana. El más llamativo, sin duda, el de Alemania frente a Chile en punto de las 13 horas. Encuentro que servirá para definir al líder del grupo B. Y si México avanza, bueno, pues ya tendríamos la idea de con quién se estaría enfrentando. Mientras tanto, Portugal, que ganó 1 por 0 a la selección local de Rusia. Bueno, pues Cristiano Ronaldo declara que está seguro que están en la lucha por el título de esta Copa Confederaciones. CR7 marcó al minuto 8 el único tanto del encuentro. Y bueno, también el día de ayer se celebró el Día Internacional de Yoga. Y en todas las partes del mundo se dio el espacio para realizar de manera coordinada esta actividad que catalogan, pues como muy sanadora. Ahí tenemos algunas de las posiciones. Pero bueno, adelante, más deportes con intensidad. Al rato nos haces una posición de yoga, Cintia. Yo sé que tú la practicas. Oye, pero la nota ayer, digo, además de la angustia que nos hicieron pasar la selección, que al final saca este buen resultado muy, muy angustioso, pues fue Juan Carlos Osorio y su... Pues no se aguantó, ¿no? Parece que lo estaban provocando ahí los del equipo neozelandés. Y este de motherfucker que le dijo, wow. Sí, al parecer y lo que Juan Carlos... A mí lo que no me gusta es que finalmente Juan Carlos Osorio se está justificando por la reacción que tuvo él. Dice que el asistente... Exactamente, le está diciendo en español groserías. Entonces que ya también esto, aunado, que se dio justo en la jugada, que no considero que se aplicó el fair play, pues sí salió de las casillas, pidió disculpas porque se exaltó, pero no está diciendo que estuvo mal, sino que como la cámara lo siguió a él, pues que lo disculpe nada más por eso. Más adelante estaremos... Es humano, ¿no? Y todos reaccionamos, de repente perdemos el control, pero pues es incongruente que llegan, no anden gritando, ¡Eh! Aquella palabra y él le diga, se les haga este motherfucker, ¿no? Exactamente, la verdad. Como fue en inglés, pues bueno, estamos en México. Como fue en inglés, ya no hizo nada la FIFA, entonces. No aplica en México, pero bueno. Muchas gracias, Cinta, más adelante volvemos contigo. Claro que sí. Hasta aquí el resumen informativo de la ciudad y el mundo. Nos puede usted seguir en esta mañana de jueves 22 de enero del 2017 a través de esta señal, Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, o también en nuestras distintas plataformas. Estamos presentes en Facebook Live, o simplemente entre a nuestra página de Facebook, Ciudad TV, y ahí nos encuentra, pica la pestaña de transmisión en vivo y aparece en nuestra transmisión también en YouTube. Ahí sí tiene que buscar la dirección, el canal de televisión de la Asamblea Legislativa del DF. Primera pausa de la mañana y ya volvemos con más.